Cientos de habitantes de Río de Janeiro decidieron actuar contra la violencia que azota su vecindario. La situación pasaría desapercibida si este fuera un incidente más en una gran ciudad. Pero dos hechos hacen que la atención del mundo esté justo en sus calles. Uno, que las muertes son ocasionadas por adolescentes, y su más reciente víctima fue un médico de 52 años de edad. Nuestro objetivo es movilizar a cada persona en nuestra sociedad para que exija mejoras en la seguridad. La otra razón de la tensión que genera el fenómeno es que este es el vecindario contiguo a lo que será la Villa Olímpica para los Juegos de 2016. No ayuda en nada si nos quejamos y no actuamos. La situación está fea, pero tenemos que salir las calles para manifestar nuestra preocupación y exigir acciones de las autoridades. El gobernador de Río de Janeiro asegura que la solución está más allá del alcance de sus manos. Tenemos que ajustar la ley, y esto es algo que aún con la fuerza policial seguirá ocurriendo. La policía está haciendo su trabajo. Tuvimos un récord de arrestos en abril, pero esto no es suficiente. Necesitamos que los legisladores actúen. Algunos analistas proponen otras soluciones. Se ha puesto mucha atención en casos individuales y esto genera la percepción de que el crimen aumenta. Pero lo cierto es que el trabajo de inteligencia debe ser mejorado. La policía se tiene que anticipar a las tendencias violentas que muestra la ciudad. Todo un reto para la sociedad brasileña que se prepara para la máxima cita orbital del deporte. Iscar Blanco para La Voz de América.